Yo traigo música para tus oídos Imagino en una pico luz a tus poseídos Victoria cruda de calla que hay uno más Tus bendecidos, la caja en un paloma Y yo traigo música para tus oídos Imagino en una pico luz a tus poseídos Victoria cruda de calla que hay uno más Tus bendecidos, la caja y bombón Lenguaje presido sin la necesidad de aparataje Coloca el traje para tus viajas, quitaros pasajes Micrófono con cable, voy a enrollar y voy a narrar Poesía, imagina así como se hable Sin agua es solo pa' cantar, sin dos minutos de sable Sin un locuazo, con el traje, que aquí todos saben Y me hago responsable de lo que nadie sabe Ahora sé que ya lo sabe y yo soy responsable De comunicarme de esta forma Victoria cruda de calla que hay una pico luz a tus poseídos Victoria cruda de calla que hay uno más Tus bendecidos, de caja y bombón Traigo música para tus oídos Es un chileno en mi rap, es un sueño por el cumpido También hay que sentar la calle y hablar con el ciro O soy poeta marginal del rap Más puro chileno en la letra Nacional de nuestro goba, que no supe Se apurenda la manía por lo conozco Después dosifico, tengo un silenio y la luna También lo mato, pico y pico que me voy a vendar Otro batazo, es de la corta que voy apurado Más puro tomando un paso, recatando las ideas Que conozco de antepasos, matando bien las letras Y un viejo por si acaso, cargo a la luna de un poema Y tengo bajo el brazo, escribo mi locura Calentando un buen rato, si se me pasa en que me muelo Y conllevo de una u otra intuación Escribiendo de lo bueno y de lo bueno que me ha dado la vida Más puro chileno maquina, el consentimiento de una esquina Y sin salida, hoy día me miro Si me hago dar un bala, no es por repartir destino Y traigo música, me hace un sonido Más puro chileno rapido, los ha preposeído Victoria cruda de Callao, hay uno más que es bendecido La cajita y bomba lo maldito Yo, la cajita y bomba lo maldito ¡Suscríbete al canal!